Hacemos una quita loco para este bicho Eh, acérquense más de la compi, vamos a hacer una buena ronda No entiendo como pasaste la primera Ahora se viene a matar estas fieras Pero no importa, viste que no hayan los lucis Que el libro me gustan las pus y se hacen las raperas No importa, soy más que sincero Quieres que te muestre que es un real rapero No importa, soy elefante, volo, orniga Te demuestro lo que es un real rapper, niga Que viene a tirar todo el estilo Si querés te lo hago, lo hago fino No importa, Pokémon no me decís nada Te corto el cuello con katana de doble filo Yo soy como el mejor de dirisista Y no importa, puedo ser un dirisista Si querés te digo, no me decís nada Y después te corto con el FA de dirisista O un artista, es mi pincel No importa, vos no llegas al ocaso En realidad te mando una patada virgen Y estoy pintando rap como a tu cazón Te demuestro lo que es decirte Te demuestro una cosa en esto Siempre crees que quisiste Quisiste decirme tus hijos Y yo no soy Te demuestro rápido De la plaza nunca me voy Porque estoy pobre De cualquier batalla No sé si lo sos No sos oponente Parece que nunca Dios No sé que te crees rapero O rapier un poco Te digo una cosa neto Te desconozco Que sos vos De la peor forma que te imaginás Te demuestro rápido en esto Ya te lastima Lastima la voz Porque no sos genás Te demuestro rápido en esto Parece que necesitas adrenalina Como yo que voy siempre hacia el 100% Te demuestro rápido en esto Siempre bien Bien Por eso es que yo me trabe Pero este presente en esto Parece finalmente de clave Y puede ser que yo le pegue a compás Puede ser que con esto que rapeé Vos estás capaz Pero no me... ¡Tiempo! ¿Qué mucho suerte? ¿Quién? 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 W pasó ¡W W 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 Pégate el compás, que desperté más que eso. Puedes rápido en esto, siempre te saco el senso. Puedes ser que rápido en esto yo te contesto. Nada, 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 no son rapero, perdo. Y que decísme en esto, siempre desespero. Vienes rápido, no se hace el heno. El heno, no sé, no te conozco nada. Puedes ser que con esto siempre para, para, rapuda. Y siempre decís nada, sos una pavada. Vienes rápido, quedas resentida, nada. Anonadada, siempre quedas. Puedes ser rápido en esto, siempre que capaz, capaz, capaz. Puedes ser que con esto siempre sale. Puedes ser que ganes vos. Vienes rápido, por lo menos yo sigo el vito. Se saca lo acento, siempre lo hago bien. Por eso que con esto represento siempre con la gente. Y la represento tanto como vos. Porque también de unos aires te haces el langan. Esto no sabe de ti. Te parto una muela, ahora vas a medar toda mi suela. Es que no entende, no me ves nunca. Como se nota que sos de la nueva escuela. Porque estoy hace como cuatro años. Pegándome un buen viaje. Pero no entendés, vos sos del rebaño. Ahora te voy a enviar un buen mensaje. Como lo hago con un buen escritor. O si querés, solamente tirando improvisación. Es que no llega a tu imaginación. Vení a buscar a mis bolas a J-Long. Y te va a cumplir, capaz algún deseo. Pero no te va a poner estas agallas. Si no es que en realidad te va a mandar al cielo. No, porque vas a morir después de la batalla. Te mando al cementerio. Yo soy un cemental, te instrumental en serio. En el pavimento, no miento. Ahora te fuiste. Para el desierto. Yo estoy en el desierto, estoy respirando. ¡Chao, Che! ¡Dos, uno! ¡Pastadones! ¡Pastadones!